Ciudadana Fiscal General de la República en el día de ayer ha solicitado que se nos conceda el derecho a la defensa cuando nosotros muy por el contrario estamos absolutamente preparados y deseamos que la audiencia se lleve a cabo cuanto antes y que sea una audiencia en la cual tenga acceso todo el país y los medios en el entendido de que tal y como lo hemos dicho por escrito y tal como se le ha hecho saber a la ciudadana fiscal a través de una denuncia presentada la semana pasada se trata de un proceso penal absolutamente infundado basado única y exclusivamente en la simulación de un hecho punible en el forjamiento de documentos. Ayer nos sorprende tal y como lo he dicho la presentación de nuevos elementos de prueba que es el pretexto que ha utilizado la fiscal para solicitar el diferimiento cuando revisamos esos elementos de prueba que debieron haberse presentado en el mes de marzo cuando se solicitó el enjuiciamiento de Mardo queda claro entonces, uno, que la solicitud presentada en marzo era absolutamente infundada si hace más de tres meses se presenta una solicitud y es ayer a las 4.30 de la tarde cuando se presentan las pruebas lo que queda aquí evidenciado es que nunca ha habido suficientes elementos para avanzar nunca se debió haber admitido siquiera la solicitud de enjuiciamiento del diputado Mardo pero peor aún, cuando vemos y ahondamos sobre cada uno de esos elementos de prueba lo que nos encontramos es que son precisamente los elementos que demuestran que se trata de cheques forjados y de transferencias que no fueron hechas a favor del diputado Richard Mardo insisto, los elementos que ha presentado la fiscal general de la república son los elementos que provienen de las distintas entidades bancarias que demuestran la falsedad de los elementos conforme a los cuales se procedió esto, y yo debo por supuesto presumir la buena fe de la fiscal general de la república debe ser el abrebocas de una solicitud de sobresedimiento asumiendo que la fiscal general de la república haya leído todos y cada uno de los elementos que consignó ayer a las 4.30 de la tarde, el próximo acto de la fiscal general debe ser una solicitud de sobresedimiento se ha presentado, entre otras cosas, un estado de cuenta del diputado Richard Mardo en ese estado de cuenta queda demostrado que la transferencia de 200 millones de bolívares o 200 mil bolívares que presentó el diputado Diosdado Cabello ante la Asamblea Nacional no entró en su patrimonio se trata de un documento presentado por la fiscal general de la república que deja claramente establecido que la transferencia a la cual ha hecho referencia Diosdado Cabello y Pedro Carreño es una transferencia que sale del patrimonio y de la cuenta del diputado Richard Mardo adicionalmente es la propia fiscal general de la república quien consigna los elementos que demuestran que el cheque del banco exterior por 107 mil bolívares aproximadamente nunca ingresó en ninguna de las cuentas del diputado Richard Mardo en consenso